Lo cumplió porque no querían que se declarara la alerta, ¿no? Apenas están caminando a tener un compromiso más serio hacia, no importa si le declaran o no la alerta, tienen que hacer la política pública efectiva, ¿no? Lo estructural que hace 20 años debieron haber empezado. Y por cierto, le tocó puros gobiernos del PAN en el caso de Guanajuato, ¿no? Entonces, sí es cierto que quieren transitar y están transitando a hacerlo estructural. Pero una sí ve cómo la presión de la alerta de género de la posible declaratoria los hizo actuar más rápido, ¿no? Y una ve cómo después de que ya no pesa esa situación, se han relajado, ¿no? Entonces, primero yo diría que para nosotras estamos en un proceso de indefinición. Para nosotras lo importante es que se cierre este proceso, se evalúe y se valore con qué sí cumplió y qué no cumplió, pero sobre todo en dónde está comprometido el Estado a continuar, ¿no? Y en los 46 municipios no hay una sola política pública de prevención y les toca a los municipios. Es decir, hoy en los municipios ninguno se siente todavía llamado al problema, ¿no? Pareciera que es el problema de Márquez o de no sé quién, ¿no? Y los municipios no han hecho su trabajo. Entonces, si no hay una política preventiva de feminicidio, pues, ¿cómo? O sea, hoy sí sabemos que esos seis meses, esas trece recomendaciones, no iban a resolver el problema. Hoy sí sabemos que el mecanismo de alerta de género no va a resolver del todo el problema, ¿no? Entonces, hoy sí sabemos cosas. Lo que hoy no sabemos es cómo sí. Entonces, con qué sí que en el país no existía la política, y no existe ni en lo federal, ni en los estados, ni en los municipios, la política pública efectiva en materia de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres. Que lo máximo que se ha hecho en este país, en todo el país, es sensibilizar y tirar el dinero a la basura para disque sensibilizar, ¿no? No se ha capacitado ni profesionalizado a la gente que está en la estructura gubernamental. Y tres, que la impunidad sí es un elemento central, pero que no es solo con disminuir a la impunidad, sino que tiene que ser con la integralidad de todas las acciones y de manera estructural. Y la otra creo que es el tema de que los mecanismos para el adelanto de las mujeres no están haciendo su trabajo sustantivo que la transversalidad, ¿no? Están haciendo quién sabe qué cosas porque las solicitudes de alerta de género han desnudado los institutos estatales de las mujeres que no estaban haciendo lo que deberían estar haciendo.